Mensaje del Maestro Saint Germain Avanzar con el Universo Soy el Maestro Saint Germain Claramente, amigos míos, si avanzan hacia el Universo, el Universo, avanzará hacia ustedes, y ya no serán, quienes tengan que hacer todo Solo tendrás que mostrar la dirección, y el Universo obedecerá, no a tu voluntad, sino a la paz en ti, para aquello que te traerá amor, y alegría Esta es la dirección, pero a veces, tomas otra, o parece que así fuera Algunos de ustedes, pueden pensar que la riqueza, conduce a la alegría, la paz y el amor Pero si el poder yo soy, decide que el silencio, y la vida recoleta, es el camino hacia todo eso, por ahí los conducirá, donde, de todos modos, conocerán esa paz, esa alegría, ese amor Eso es siempre, el sentido que el Universo, quiere que tomen Así que a veces, tienes la impresión de ir mal, pero todo es válido en tu camino El Creador, usa todo, para que tomes conciencia, de que este camino, no es todo lo que hay, es solo una parte de él Pero no te arrepientas de ningún error No hay falla, porque todo, ha sido usado para moldearte, a veces, es una parte muy pequeña de ti Lo más hermoso de las copas, no es solo su asa, o su base, sino también, todo aquello que es parte de ella Entonces, la experiencia debe ser en toda la copa, debes experimentar la sensación de ser esa base, para poder comprender las diferentes facetas de tu ser y hacer el trabajo completo, que se está jugando, a través de ti Se te proponen muchas, y variadas experiencias Es tiempo de que la luz, despierte en las almas, para construir universos Ya es momento de ver que en verdad, el camino, el trabajo, o la misión, como quieran llamarla, es combinar todos sus talentos Todo lo que saben hacer, todo lo que han aprendido, convertirlo en un trabajo de alegría, un trabajo completo Así que de nuevo, muchos de ustedes dicen No entiendo la suma de mis experiencias Entiende esto, enfocando tu buena voluntad en la unidad Acepta que algo más poderoso, y más fuerte que tú, toma el control, sin informar a tu mente Cuando aceptas que el universo viene a ti, cuando quieres vivir en lugar de saber, las dudas se disipan La mente ya no juega a la perversidad de las dudas, las razones, y la falta de ellas Porque el universo, lo único que te trae es amor divino, a través de tu conciencia del ser A través de tus verdaderos deseos, a través de tus propias creencias Así que acepta esta presencia divina, cree en ella, y no busques saber, sino vivir, para poder vivirla, de una manera ejemplar Simula la experiencia, de lo que realmente quieres sentir Puedes jugar en tu imaginación, con distintos personajes, haciendo y diciendo, lo que realmente quieres Puedes usar la visualización, puedes usar la meditación, puedes usar un debate consciente con los hermanos que te rodean Para presentar al universo lo que te gustaría sentir Pero debes renunciar a saber Saber y entender, son dos cosas diferentes Entender, es integrar el conocimiento y, si se ha mencionado a menudo, permítanme repetirlo Cada vez más de ustedes, experimentarán experiencias que deberán integrar Entonces sabrán lo que era, después de haberlo vivido Ya no anticipen mentalmente, vivan Elige hacerlo, con la confianza, de que todo, está a cargo, de quien te desea el mayor bien Entonces, verdaderamente, entenderán Mis queridos, sean en ustedes mismos Maestro Saint Germain, a través de Sylvain de Delot La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría